Camaradas, los de la hoja de MAPLE están en el mundial 36 años después tienen boleto, le ganaron 4-0 a los reggae boys Ojo a la reacción de Alfonso Davies, que lo vio desde casa Estados Unidos también le ganó a Panamá 5 goles por uno y prácticamente los echó del mundial Un México que ilusiona poco o nada sacó la tarea ante Honduras Y lo ganaron con un gol de Edson al 70 de cabeza resolvió Son terceros en la eliminatoria y solo un desastre total nos saca del mundial Hay que ganarle a El Salvador el miércoles para evitar bromas ¿A ustedes qué tanto les ilusiona este tri? ¿Confían en que cuando llegue la hora buena se pueda competir? ¿De otra manera o de plano creen que al mundial solo se irá de paseo? ¿Qué opinan? Príncipe de acuerdo entre Barcelona y Lewandowski dice el Sport Italia Ahora, según esto el polaco presionará al Bayern para que lo dejen salir en verano El Barça deberá soltar entre 50 y 60 millones de euros Por un jugador que termina contrato en 2023 Un bombazo que parece cocinarse pero que de momento solo es la palabra del Sport Veremos ¿Ustedes qué tan posible sienten este fichaje? Mientras tanto el de Rafinha del Leeds ya está siendo apalabrado Dice Fabricio Romano Y se armará al final de la temporada Rafinha tiene dos cláusulas Una es de 25 si su club desciende Y 75 si siguen en la Premier Aprovechando la vuelta, Messi visitó un teatro en Buenos Aires para ver la obra Inmaduros De ahí circuló la conversación que ven en pantalla de una abuela que invitó a su nieto para esta función Y este rechazó la oferta porque tenía fútbol Se perdió ver a Messi de cerquita Craneviter fuera dos partidos y multa económica Por agredir a Soteldo en el Clásico Anunció la comisión disciplinaria Este latigazo impresionante Que en el partido fue invisible al parecer Para un árbitro Que estaba de frente Pumas todavía negocia con Talavera Reconoció Leopoldo Silva El presi del equipo Camaradas Son las noticias que en este momento tenía por contarles Gracias por el apoyo Por elegirnos todos los días Recuerden suscribirse si no lo están Aquí andamos repartiendo en cortito Lo más importante Un buen me gusta también siempre cae bien Bien atentos entonces Y nos vemos Para la próxima ¡Ánimo!